Como cada martes en Buen Santa Fe, abrimos nuestro consultorio laboral. Está con nosotros el abogado Jorge Goniap, que tiene la amabilidad de acompañarnos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Cicela. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. Hoy vamos a hablar de accidentes laborales. Sí, exacto. ¿Desde qué lugar? A ver. Y bueno, un poco desde el punto de vista del trabajador, es decir, cómo tiene que actuar ante estos sucesos que son bastante comunes en los distintos trabajos y bueno, saber darle las herramientas para que pueda, en el caso correspondiente, digamos, actuar. En primer término, cualquier suceso, cualquier acontecimiento que le ocurra durante el trabajo o en el trayecto, eso es muy importante, claro, Cicela, en el trayecto que va desde su casa hasta el trabajo o al regreso del trabajo a su casa, quedan comprendidos dentro del ámbito de accidente laboral. Entonces, ante esta circunstancia, la necesidad de que a través del empleador se realice la denuncia a la ART correspondiente para que, a partir de allí, el trabajador pueda tener la asistencia médica correspondiente de la ART que le corresponde por su patrón. Asimismo, cuando sucede esto, se le va a otorgar al trabajador correspondiente todas las prestaciones médicas que sean necesarias para paliar y para curar esto. Es muy importante porque no tiene que ir ante un accidente laboral el trabajador a hacerse atender con su obra social, que es para otras cosas. Sino todo lo contrario, justamente concurrir a la ART y que le brinden todas las prestaciones médicas hasta que se restablezca su salud. Y saber que, como es muy importante, que cuando el trabajador no concurre a su lugar de trabajo a raíz de un accidente laboral, a partir del décimo día de la licencia, el que le abone el salario es la ART, no su patrón. Entonces, esto también es muy importante destacar porque un beneficio también para su empleador es que el sueldo durante toda la licencia que se extienda cuando son licencias prolongadas, se lo va a cubrir la ART y no va a ser el patrón el que va a tener que pagar este salario, lo que sí tendría que hacer si no realiza la denuncia del accidente laboral y si se atiende por su obra social. Entonces, estas circunstancias son muy importantes. Muchas veces suceden estos accidentes laborales en el trayecto, ya sea de ida o de vuelta, y uno no sabe qué hacer. Y lo primero que hace es tratar de solucionar el problema y va a cualquier sanatorio o va a cualquier hospital a atenderse. Pero eso no debería ocurrir. Lo primero que hay que hacer es notificar a la ART. Exactamente. Eso es muy importante porque la gente piensa que no está cubierta y vemos que suceden muchos accidentes cuando uno se traslada en motocicleta o en transporte público o un accidente de tránsito. Recordarle que justamente, independientemente de que tenga seguro para cubrir el accidente de tránsito, debe hacerse obligatoriamente la denuncia del RTI. ¿Por qué, Cicela? Porque si a raíz del suceso el trabajador queda con alguna secuela incapacitante, posteriormente y luego de todas las curaciones que realice, va a ser beneficiario, por así decirlo, de una indemnización por la incapacidad derivada de este accidente laboral. Lo que no sucedería si el trabajador justamente se atiende a través del hospital, como puede ser, o a través del sanatorio que le brinde el seguro correspondiente. Entonces, sin lugar a duda, que el trayecto que va desde la casa hacia el trabajo a la mañana o al ingreso del trabajo, y desde el trabajo con posterioridad, debe ser denunciado cualquier suceso, si se dobla el tobillo porque va caminando, cualquier acontecimiento es cubierto también por la RT. No a partir de estos momentos. Cuando finalizan estos momentos, o si el trabajador altera el recorrido, esto es muy importante destacarlo, porque cuando el trabajador altera el recorrido para ir a su trabajo, tanto a la ida como a la vuelta, ahí ya la RT no lo cubre y va a tener que realizar todas sus curaciones a través de otro medio, y no por eso. Y una vez que el trabajador se le determina la incapacidad correspondiente, luego de que recibió todas las curaciones, va a ser pasible, como dijimos, de una indemnización. ¿Y cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para cobrar esta indemnización? En primer término, la incapacidad que le quede al trabajador, el porcentaje de incapacidad que le quede a raíz del suceso. En segundo término, va a ser el salario que perciba durante el año anterior al siniestro. Y como tercer parámetro, y muy importante, es la edad del trabajador, porque cuando menor es el trabajador, cuando menos años tienes, se supone que la incapacidad le va a repercutir de una forma más importante en su vida, por lo tanto, se va a ver incrementado su indemnización. Y todo esto está regulado, Gisela, por la Ley de Accidentes de Trabajo, que en la provincia de Santa Fe ha adherido a la Ley 26.773 Nacional, y entonces, ante cualquier suceso, el trabajador, todos los trabajadores que tengan un acontecimiento, van a necesitar, con posterioridad a las curaciones, el asesoramiento de un profesional en el derecho, es decir, un abogado, el abogado de confianza que tengan, para que el abogado lo asesore, entre el trámite que es necesario cumplir ante las comisiones médicas, para que con posterioridad el trabajador pueda recibir esta indemnización. Y acá la importancia de que esté registrado el trabajador, ¿no? Porque eso es lo que le garantiza acceder a esta ERT. Sí, eso es muy importante, el trabajador tiene que estar registrado, pero, Gisela, recordemos que si el trabajador no está registrado, tiene igual derecho a percibir las indemnizaciones que el patrón tenga para los otros trabajadores. Es decir, si el trabajador no está registrado, igual tiene que hacer la denuncia del accidente laboral para intentar percibir estas prestaciones, por supuesto que es más difícil, y por supuesto que la registración, uno de los beneficios más importantes que tiene, tanto para el trabajador como para el empleador, por lo que conté recientemente, es justamente que esté registrado y poder hacer la denuncia correspondiente. ¿Son frecuentes los accidentes laborales? Son muy frecuentes y suceden muchas cosas entre medio por el cual el trabajador ve dificultado muchas veces, primero el acceso a la parte médica, es decir, a las prestaciones médicas para que se restablezca la salud, esto es lo principal, en realidad tiene que tratar de quedar lo mejor posible, y con posterioridad también se le hace muy dificultoso la posibilidad de percibir las indemnizaciones correspondientes. Y como consejo, lo que yo siempre digo, cuando el trabajador sufre un accidente, traten de ser lo más minuciosos y detallistas en la denuncia del suceso, ¿cómo ocurrió? Porque si no se tienen todos los elementos bien detallados, muchas veces con posterioridad se le niega la posibilidad de las prestaciones médicas porque le dicen que la dolencia que tiene no viene del accidente de trabajo, sino que es preexistente o que viene de otro suceso. Entonces es muy importante que tanto el trabajador como el patrón o el empleador traten de ser detallistas lo más posible en el modo de ocurrencia del suceso y así se puede denunciar bien. Y además que sepa cuál es la RT y a dónde tiene que ir una vez que se accidenta, porque suele suceder que en el medio de la locura y la situación de emergencia, uno no sabe qué hacer, y tampoco sus familiares. Así que es una buena recomendación también que siempre tengan en cuenta este detalle, porque claro, hasta que uno no lo necesita, no sabe o no lo busca o no le presta atención. Exactamente, como usted dice, el trabajador normalmente, porque el patrón muchas veces cambia también de RT en el transcurso de la relación. Es muy importante que esté notificado cuál RT tiene, si no lo puede consultar a través de su página de AFIP de cada trabajador, ahí le va a salir, y bueno, y desde ya saber a qué sanatorio tiene que concurrir para recibir las prestaciones médicas. Eso es muy importante. Y en la aplicación Mi Argentina también está. Esta aparece, cuál es la RT que te corresponde. No lo sabía, muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, como siempre. No, por favor, gracias a usted. Hasta la semana que viene. Como no. Jorge Goniad con este consultorio laboral y los temas que te interesan a vos, que sos trabajador.